bienvenidos todos y todas al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un podcast de lo más interesante con dos deportistas de lo más relevante de nuestro país tenemos a yesenia garcía competidora bodybuilder y woman physique que tiene como objetivo competir en el míster olympia ganadora de un arnold classic y demás títulos que bueno no sé ni en cuanto ha competido ya y luego ahí y vi escándalo y vi escándalo que es competidora bikini fitness que ya está en el míster olympia ha competido dos veces en el míster olympia y ha ganado no sé cuántos campeonatos ya así que vamos a pasar un rato con ellas dos bienvenidos todos al canal del nota tenemos a yesenia garcía y ahí vi escándalo dos personas que tenía yo muchísimo interés en hablar con vosotras sobre todo porque ahora hay como un repunte en las categorías femeninas aunque siempre han estado un poquito detrás pero hay categorías femeninas que necesitan un poco más de repunte y otras que están tomando más protagonismo entonces yo aparte sé que las dos tenéis una historia que contar porque soy dos personas que lo han pasado un poquito jodido por lo que tengo entendido verdad entonces yo os quiero ceder la palabra ahora este espacio es vuestro podéis hablar lo que os dé la gana sin ningún tipo de problema y bueno yo sobre todo lo que quiero saber es cómo empezasteis en esto y vuestra historia vale quien empieza venga ahí vi pues a ver vos yo tengo una historia larga de hecho estaba escribiendo una entrevista que me hicieron la gente de bikini nación para eeuu también contando toda la historia o sea que mira y ahora también aquí pues la voy a contar directo pues bueno yo soy argentina para los que no saben empecé en este en este mundo porque yo le llamo así el mundo de los pocos que pueden estar en él porque te tienen que gustar viendo vídeos en el gimnasio siguiendo a las brasileras y todo esto que me encantaban y bueno un día compré un bikini de competencia una gente de estado de aquí de españa y me ofrecieron traerme vine la verdad que no era todo maravilloso como yo pensaba o sea había todo como una nube negra detrás pero bueno la pude pasar gracias a dios y si no hubiese tomado esa decisión no hubiese estado aquí en españa compitiendo y no hubiese conseguido todo lo que conseguido o sea que siempre después de la tormenta sale el sol como uno dice te puedo preguntar que había en esa nube negra pues había cosas que no eran digamos a nivel como empresa no era lo que lo que también prometían exactamente yo soy una persona que vengo de una familia que a mí me han educado con mi con mis valores con mis principios y yo la verdad que dije no mira yo no soy así yo he venido aquí porque yo he descubierto que esto es una pasión pero yo tengo mi muy buen trabajo yo trabajo en el banco tengo mi casa tengo mi piso tengo mi coche sea todo mío hasta que un día dije mira he apostado todo para venir aquí que hago me vuelvo a argentina que argentina está fatal a nivel economía y no sabía si a nivel deportivo iba a llegar donde estoy yo ahora que yo lo veía como yo ahora lo veo digo wow no puedo creer dónde estoy y me decidí pues vender todo y venirme aquí y me fue súper duro porque de los argentinos son como diferentes no digo que en españa sea el malo pero es que el argentino es como mucho más todo como mucho más amiguero se juntan en cualquier momento dejan de hacer todo por juntarse entonces para mí aquí era todo como más difícil aparte que estaba en barcelona también estaba sola y estaba completamente sola sin mi familia sin mis hermanos y mis amigos sin nadie entonces pues nada fue empezar completamente de cero y digo si me quedo si me voy a argentina voy a estar remándola con el tema de cómo está la economía y si y si vendo todo y me vengo aquí con todo mi ahorro también sé que la voy a remar y la pasé fatal porque me acuerdo que contaba las moneditas para comprarme pues bandeja de huevo y eso a mí lo que me sorprende que tú estabas en una posición laboral cojonuda estabas trabajando en un banco tenías una estabilidad estupenda y arriesgaste todo 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 lo de mi piso o sea y en argentina tú alquilas mi piso pero todo lo que tienes dentro es tuyo entonces yo tenía todo súper equipado mi salón mi habitación y todo todo entonces fue un día que agarré y dije lo voy a vender todo y todos mis amigos pero tú estás loca te vas ahí digo mira argentina está fatal y hasta el día de hoy todos mis en qué bien has hecho y mis padres pues me apoyan siempre mis hermanos también pero para mí ha sido bastante duro venir aquí y encontrarme completamente sola porque de vivir con todos mis mis comodidades con todos mis lujos que yo gracias a dios tenía un muy buen sueldo y me lo podía permitir a estar completamente pues nada pues compartiendo un piso viviendo en una cosita así súper pequeña con el dinero súper justo que no me alcanzaba para nada y así me preparé y fíjate los resultados de huevos comiendo bandeja de huevo porque lo otro era mucho más caro el pollo el pescado era mucho más caro entonces cuando podía me lo compraba pero era todo así o sea es como ramondino ramondino igual ramondino se preparó las primeras preparaciones que tuvo fueron con arroz y huevo no pollo arroz y huevo nada más es el único que comía la pobre macho así que has tenido que penar antes de nada si estáis interesados en los servicios de asesorías de post-in de entrenamiento nutrición competición si tenéis problemas sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no os salen bien podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla si no la verdad que y lo que me habían prometido pues no era lo que era y claro uno ve por las redes sociales investiga yo investigaba por facebook en esa época que se usaba mucho y yo decía es que tiene atletas muy buenas esta gente es que mira qué bien que esto que el otro y luego resulta que no era así después me pude poner en contacto con esos atletas y preguntar y me dijeron no vete de allí y bueno y al final pues decidí o me vengo a argentina y me compro un billete y me quedo con la idea de que que hubiese pasado si me hubiese quedado o me quedo aquí me quedo aquí y la voy remando sola y la verdad es que bueno sí le he pasado mal pero bueno o sea ha sido algo que a mí me hizo crecer mucho a nivel persona y a nivel de decir cuando uno quiere las cosas te cuestan o sea nada es fácil nada es fácil nada nada es fácil y bueno ahora en la posición en la que estás ha merecido la pena no puedes decir ha merecido la pena sí la verdad que no me arrepiento bien bien y algo parecido le ha pasado también a decenia no si mal no tengo entendido y bueno a ver bueno primero quiero darte las gracias por la por la invitación que además estoy súper contenta que estar en tu canal que me encanta por cierto soy una seguidora y bueno yo gracias a dios no la pasé tampoco así como ivana que tuvo más contratiempos yo bueno soy de origen cubano de la tierra caliente y bueno yo vine a españa por visita yo vine de turismo de turismo y tal y cuando llegué aquí claro aquí tengo tenía yo gracias a dios tenía muchos amigos tenía claro conocidos y tal aquí conocí a mi marido actualmente ya yo 23 años pasada y claro al llegar aquí yo estaba ajena totalmente al mundo del culturismo de hecho no no sabía ni que ni que me iba a dedicar a ello yo soy de pequeñita siempre he hecho gimnasia rítmica yo estoy titulada del instituto superior de arte eso te mueves como te mueves ya decía yo yo tengo la titulación del instituto superior de arte de danza contemporánea y folclórica entonces claro siempre me ha gustado el mundo de la competición el mundo de la danza y tal y cuando llegué aquí pues claro al contrario divana pues yo tenía amigos tenía conocidos y no estaba como como sola pero yo no para nada pensaba en el mundo del punturismo un día me invitaron a un campeonato y fui a santa susana a ver el campeonato del mundo habiendo físicos que me llamaron mucho la atención raquera hernández que fue la que ganó el campeonato del mundo y maribel barnes cuando yo cuando vi a maribel barnes yo le dije a mi marido ostras yo quiero ese físico yo quiero estar ahí yo quiero que maribel esta loca claro yo era super delgada flaquita claro bailarina no tenía nada no tenía ni pecho siquiera es que no tenía nada y marido me mira si estás loca yo si yo quiero estar ahí yo quiero tener el físico yo quiero los tristes de maribel y corriendo detrás de maribel le pedí una foto y dije yo quiero competir a los seis meses me presenté en el campeonato de promesa de campeonato en seis meses nada más meses que empecé a entrenar ahí pero como nada entrenando y gané el campeonato de pataluña luego gané el campeonato de barcelona y así pum 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 y ya yo dije ya está esto es lo mío y pillaste carrerilla vamos y ahí pillé carrerilla no me ha ido tan bien como ivana que y ves al revés ya no le va bien y claro y yo estoy ahí mira pero pero sí la verdad es que estoy encantada y yo yo te quiero preguntar ahora ahora tienes un centro de entrenamiento verdad y tengo un centro en realmente hace cuatro años hace cuatro años vale luego cuando la publicidad del centro y eso es que ya que está bueno hay que aprovechar un poco y también si tú haces asesorías y van a o lo que sea pues también lo decimos que si haces asesorías vale luego ponemos ahí me pasáis las redes y las pongo ahí abajo para la gente que le interese sobre todo ya a mí una cosa que me interesa mucho saber sobre todo es el punto de inflexión en donde decís vale ya he llegado aquí empiezo a competir como bikini y como woman pero en este campeonato esto ya es me juego lo profesional me juego ya un nivel más qué pasó en ese momento en qué campeonato fue cómo lo vivisteis pues por ejemplo a mí en mi caso fue en el olimpia en realidad fue cuando me aventuré en el 2021 si no me equivoco sí que dije bueno voy a hacer mis competencias bueno me dice alex y mi chico me dice vamos a estados unidos a las competencias pro me dice para que te conozcan primero allí bueno vamos y nos fuimos todos aventurados armamos una ruta de cuántas competiciones íbamos a hacer y en han sido ocho competencias en un lapso pues de cuatro meses creo y me fue súper bien me acuerdo que mi primer campeonato fue un texas que fue el día de mi cumpleaños y quedé séptima y luego al campeonato siguiente ya me metí en el top 5 y de ahí ya no me bajaron de los top 5 en el primer año entonces dije wow y ya y sin pensarlo sin pensarlo ese mismo año que fue mi primer año compitiendo como pro conseguí el pase al olimpia por puntos no tenía ni idea cómo se clasificaba no sabía nada hasta que le escriben por instagram a alex y le dicen oye que la ivana está un punto de está clasificada para el olimpia como que dice sí 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 creo que le quedan unos cuantos puntos no es mucho y si ya quedan pocos campeonatos para que se cierre hicimos una estrategia que me hice dos campeonatos me acuerdo un día un viernes y uno el domingo que me cogí un vuelo y me fui y competí el viernes y el domingo lo hice lo mismo que ashley hicimos lo mismo las dos y ahí conseguí los puntos para competir pero no sabía ni cómo se clasificaba o sea preguntando a todo el mundo cuántos puntos se necesitaba y ahí clasifique y para mí cuando ya me vi ahí dije wow aquí ya estoy jugando en la liga que yo jamás me hubiese imaginado que iba hasta subir en ese escenario o sea es como que te pones a pensar y dices vale he llegado aquí a lo máximo donde uno puede llegar como 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 culturista o sea a lo máximo o sea quiero que uno aspira a estar en un escenario de una olimpia ya de ahí la posición en la que quedes ya es muy subjetiva porque estás compitiendo contra los mejores contra todos los que clasificados y ya tu físico está siendo puntuado y valorado por gente que tú no manejas o sea su su vista su cerebro sus decisiones exacto entonces para mí eso es lo más difícil y hasta el día de hoy para mí sigue siendo pues lo más difícil porque por más que uno ya tenga un olimpia dos olimpia es como que seguís con esa con esa incertidumbre y con ese con ese nervio porque nervios vas a tener siempre o sea por más escenario por más tablas que tenga o sea por más experiencia yo creo que los nervios siempre están siempre están o sea es parte de de nuestro de nuestro deporte eso es normal eso es normal una hay una cosa que también quiero saber y eso sobre todo para la gente que ya tenga aspiraciones a la olimpia y creo que también a yesenia le va a interesar y es que tú ves necesario competir siempre y estar mucho tiempo en eeuu para que te vean y para que sepan quién eres antes de ir a vivir ahí la aventura porque sí a ver yo lo hablo lo digo bajo mi experiencia los parámetros son diferentes a veces es que en realidad no es que sean diferentes sino que el parámetro que hay que seguir siempre el parámetro americano a lo mejor yo me puedo equivocar o puede ser que la gente pues no piense como yo pero bajo mi experiencia así porque porque yo lo veo mucho en bikini en bikini los físicos que hay a nivel europa son alucinantes hay chicas que están increíbles y a mí me encanta cuando veo chicas por ejemplo con clavículas bien grande con más estructura en forma de un triángulo invertido pero claro cuando tú ves en eeuu es diferente piden esa estructura pero más redonda mucho más llena no se ve tanta sequedad no se ve tantas estriaciones en bikini y aquí es completamente distinto sea ya piden un físico mucho más healthy mucho más saludable mucho más curvy más línea con un poquito inclusive de agua un poquito de de grasa o sea para que para que haya esa diferencia con las otras categorías siguientes sobre todo lo han marcado muchísimo este año en el olimpia entonces yo creo a mí me ha servido mucho que los jueces me vean porque la mayoría de los jueces americanos están en todas las competiciones allí hay muchas competiciones cada fin de semana yo lo que hice fue escoger campeonatos donde estén puntuando todos los jueces que están en el olimpia un campeonato donde esté este juez uno donde esté otro uno donde esté sandy steve tyler donde estén todos todos los que me puedan puntuar que yo sé que están en el panel de jueces del olimpia porque porque es la única forma de que yo hacerme ver que es cansador sí y que se gasta muchísimo dinero también porque cuando veo lo que cuesta una bandeja de huevo decía no puedo creer que estoy pagando casi 9 dólares por huevo 9 dólares por huevo hostia qué pasada colega a comparación del año anterior o sea así como sube las cosas aquí en españa también suben ahí a ver una inversión que uno hace tanto más que o sea en primer lugar por una inversión económica grande y en segundo lugar diría yo una inversión física porque yo en ese mes traté de hacer cada fin de semana una competencia de diferentes donde estén diferentes jueces y no no es mucha caña eso tanta competición sí es mucha caña pero por ejemplo en mi caso mi físico funciona bien porque porque yo no te hago ni subidas ni bajadas de agua no te hago ni corte de sal ni nada de eso entonces me funciona bien el físico mientras más lo saco yo cada vez que te veo siempre estás en punto o sea nunca te he visto mal no me suelo subir muy mucho o sea cuando estoy fuera de competencia que me voy a 50 kilos 51 y compito con 47 y es que encima he visto también cuando subes posing o cositas así y es que no le falta nada se puede subir es verdad la capulla es que tiene tiene una genética brutal bueno y aparte de la genética que también hacer las cosas muy bien hay que decirlo que a mí me gusta a mí me gusta disfrutar de lo que como sea si yo estoy en preparación no trato de empezar a con tiempo y de no hacer cosas a lo loco porque es que al fin y al cabo la categoría bikini que eso sea es una categoría donde es lo como la más suave por llamarlo de una manera ahora capaz que por ejemplo la categoría de esa señal donde tenés que tener una cierta sequedad unas ciertas inserciones una cierta condición un cierto tono muscular sí que puede ser completamente diferente a lo que es una bikini y es como que yo todas esas otras categorías que son superiores porque por algo está primero bikini y se va subiendo de nivel o sea las otras categorías son las categorías que más respeto y más admiración tendría que tener la gente porque son la evolución del bikini entonces yo lo veo de esa manera tú también lo ves así yesenia sí sí yo también de hecho a ver yo adoro a las bikinis las encuentro que son barbie yo las cogería todas las pondría en una cajita no las pondría en mi comedor de mi casa me encantan y de hecho valoro mucho como entrenan es que hay un concepto muy erróneo de que las bikinis no entrenan las bikinis entrenan muy fuerte muy fuerte yo he visto entrenamiento por ejemplo divana y de muchas chicas es que entrenan muy fuerte pero claro sí que es cierto que valora muy poco luego las otras categorías como por ejemplo mi categoría es que yo ahora porque estoy compitiendo en bodybuilder pero yo me considero una woman físico yo estoy en bodybuilding prácticamente porque me han obligado pero totalmente pero yo me considero una woman y yo veo mis entrenos que son devastadores es que son durísimos madre mía bueno hasta el punto que ahora tengo el hombro roto y claro yo digo ostras no valoran tanto tanto la categoría nuestra ya que debería ser porque lo que está hablando ivana en los cortes de agua yo por ejemplo de un campeonato si yo quisiera hacer todas las competiciones tan seguidas como ha hecho ivana yo no sabría cómo podría salir en la siguiente competición con una semana de por medio porque aparte aparte una cosa debe decir no hay tantos campeonatos con vuestras categorías que va de hecho mira este año mi categoría que teóricamente la que he competido el año pasado sólo hay un campeonato en la europea y en rumanía tampoco rumanía si es verdad perdón europea pero en españa sólo la europea en estados unidos y que hay mucho porque le gusta hacer muchos campeonatos y da premio coche era de todo entonces él sí que premia mucho a la woman y de hecho allí pues todos los wind of strength son prácticamente están todas las tías fuertes y a mí me encanta es porque el de lenda murra y que yo hice allí que el que gané el de sabana georgia y guau yo no podía creer cuando veo así digo no creo que lenda me está diciendo que físico que guapa y estaban todas las tías súper fuerte era increíble o sea a mí me encantó o sea yo la voy a decir guau es que es que o sea cuánto músculo habrá ahí pero decía mi chico que es increíble verlas a todas y súper de buen rollo a mí me gustaría mucho de hecho es lo que tengo que hacer porque en españa y muy pocas categorías muy pocas competiciones para mi categoría pero a mí me gustaría cuando vaya a eeuu competir por woman porque es realmente en la categoría donde yo me siento bien es la categoría que a mí me recuerdo una cosa que me dijiste yesenia si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido y yo no quiero aumentar más quiero conservar las formas quiero que mantener estas formas y no quiero ir más allá si si de hecho hay un día puse una una foto en instagram y puse un comentario abajo que dije no quiero ser grande quiero ser bonita ahí está es que a ver a mí me gusta el músculo pero yo también tengo unas limitaciones y tengo un tarot entonces claro yo veo que en la categoría woman que ojo es una categoría muy dura que están muy grandes yo encajo mejor en bodybuilder que es donde estoy ahora pero porque me han metido porque es que me puntúan mejor ahí que en woman y no lo entiendo porque yo soy yo compito con chicas de mi categoría que son diez veces más grandes que yo pero es que yo no me quiero poner así claro y vosotras sobre todo algo que me interesa muchísimo vamos a empezar por tu categoría yesenia vale y luego vamos a bikini vale veis que haya un criterio definido tanto para woman para bodybuilder que va ese es el problema que no hay criterios definidos por eso a mí yo estoy bailando ahora entre dos aguas porque yo compito en woman y me dice está muy grande luego compito en bodybuilder y me puntúan bien pero sin embargo voy a otro campeón a otro bodybuilder y me dice está pequeña luego me voy a woman face y me dice está perfecta y me tienen loca pero de hecho me puntúan más en culturismo pero es que tampoco tienen criterios porque por ejemplo la primera y la segunda es que no tienen nada que ver la cuarta nada que ver entonces tú dices bueno a ver yo por eso te digo me vuelvo loco claro es que tú vas a ver por ejemplo woman face y que son tres veces más grandes que bodybuilders y luego vas a ver chicas en bodybuilder que están muchísimo más secas que la woman y se ven pequeñas yo por ejemplo en el europeo salí súper secas que me decían ostia tú podías entrar en con el anilet de sequedad que saqué podías haber entrado en y es que lo único que veo la diferencia que he visto según los criterios de puntuación o las o como han quedado en la clasificación y ha sido la estructura claro casi en todas las bodybuilder cintura estrecha y clavículas anchas por eso me puntúa bien a mí me puntúan bien a mí porque es que yo clavicularmente es que soy muy 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 ancha entonces se me ve la cintura así pero en realidad a nivel de masa muscular yo entro encajo perfectamente en goma perfectamente si no ponerme más grande yo incluso es que no lo quiero me niego primero porque no me gusta el físico así para mí es para mí porque no me veo cómoda así es que yo me imagino que a Ivana le pasa lo mismo ella está perfecta en bikini ya se siente bien en bikini a lo mejor tú le dices a Ivana oye Ivana mira mañana te vamos a preparar para figure y tú dices ostia no a mí me gusta mi físico así me pasa a mí igual por eso cuando ahora cuando cuando empiece a hacer los viajes a eeuu voy a probar lo bueno que tenemos en nuestra federación es que los profesionales un día puedes competir en woman otro día puedes competir en bodybuilder y a ver voy a intentar jugar así a ver realmente dónde puedo encajar me interesa mucho lo que estamos hablando con estaba diciendo Ivana los criterios de allá me interesa mucho porque yo me voy a regir por los criterios de allá claro porque aquí es que te vuelven loco y precisamente aquí llegas a un top pero después de ese top tienes que irte para allá si quieres continuar en lo que es esta disciplina entonces ya los criterios que se van a ver aquí van a ser completamente diferentes totalmente yo no entiendo por qué no se unifican es que todavía no lo comprendo si es tan sencillo como decir vamos a marcar estas directrices para estas categorías sea en europa o sea donde sea ya está y así tienes algo a lo que agarrarte pero los que salís perdiendo vos son los sois los atletas porque por eso por eso el atleta y perdona que me interrumpa por eso el atleta tiene que salir como le gusta a él yo por ejemplo a mí me gusta salir de una manera yo voy a salir así y ya luego los jueces que si no te vuelves loca me voy a poner bien grande porque la del campeonato pasado salió enorme te pones enorme y luego cogen a la más pequeña ostras tengo que quemar músculo porque este campeonato salió más pequeña te vuelves loca tienes que salir como te gusta a ti que tú te sientas bien y que digas va esto es lo que quieren los jueces que valoren el paquete que saco y así es que si no te vuelves loca Ivana tú también piensas así o cómo lo ves sobre todo en tu categoría a ver yo creo yo también pienso un poco como Yesenia lo que sí creo es que el parámetro es claro porque ahora en europa vienen muchos muchos jueces de eeuu a puntuar aquí la mayoría por ejemplo en el europeo en el big man en el empro siempre vienen jueces que son americanos que es lo que pasa que es lo que veo yo que falla que el que el atleta o sea nosotros como atleta a nivel europa estamos muy acostumbrados por ejemplo en mi categoría que se vea en hace como dos años atrás me acuerdo cuando ganó isa que se pedía esa estructura bastante triangular invertida y hoy en día se la pide pero a nivel más redondo o sea que tú puedas tener una estructura pero más redondo vas a ver que hay bikinis que que de hecho hubo muchas quejas de del de los fans y de todo diciendo que son como mini wellness porque tienen las piernas demasiado grandes y que una bikini tiene que ser más delgadita y más más estilizada que no tenían nada que ver el top 3 de la olimpia yo me he leído miles de posts así pero claro o sea si uno ve a la campeona de la olimpia que a mí siempre toda la vida me ha gustado maurin siempre me ha gustado mucho jennifer dory a mí me encanta yo pensaba que lo iba a ganar jennifer dory porque la he visto con mucha condición pero bueno esto es como yo digo es subjetivo es si está la jueza principal y la jueza principal o el juez principal dice me gusta esta porque los ojos hoy se me van a ella porque hoy la veo increíble es tan subjetivo que a veces a mí me da rabia es muy subjetivo a mí me da mucha rabia pero si hay que tener claro lo que sí creo que tenemos que tener claro los atletas son los son los reglamentos a pesar de que a veces decimos joder que el reglamento pues parece que se lo pasarán yo que sé pero es que si tú sabes el reglamento cómo es sabemos perfectamente cuál es el de bikini y va a pasar lo mismo porque cuando vos vas a pedir tu feedback a mí siempre me dicen mira es que eres chiquitita tienes un buen tono muscular tienes mucho músculo necesitamos un poco más de glúteo superior claro yo soy pequeña yo por ejemplo el tema de la gota no la trabajo porque si no se me hace demasiada separación y ya es como que pareciera como un wellness pero sin el volumen que tiene una wellness pero yo no necesito más separación en la gota pero necesito trabajar un poquito más la parte de la inserción interna del femorio o sea son como detalles mínimos y tú dices pero joder y empiezas a ver la foto de la primera la foto de la segunda o comparas a nivel europa y es que a nivel europa estructuralmente las chicas europeas son distintas a las americanas pero por qué porque en europa hay demasiada estructura de clavicular más grande yo porque soy latina y las latinas siempre son como más chiquititas arriba y como que tienen más piernas abajo entonces es diferente yo creo que por eso es que juega ese ese hándicap así un poco como confuso pero creo que pasa en todas las categorías hay una puñeta y es luz cuando me preguntan a mí o sea nota tú cuando porque yo soy juez y me preguntan a veces muchas opiniones y yo digo es que el reglamento es una cosa pero luego lo que se presenta en el escenario es otra exacto entonces si yo llego y se está puntuando en un clásico sobre todo mucha condición y el vacuum que también es algo determinante bueno dependiendo de las federaciones vale pero digamos que esos son los dos patrones determinantes buenas poses con vacuum y aparte una condición estupenda parte de la anchura clavicular y piernas bombeadas pero en la competición se presentan mucha gente con mucha muy buena condición pero no tienen clavículas anchas o no hacen vacuum y hay otro que no están tanto en punto pero tiene más músculo y tiene más forma clásica a quien le damos el ganador o sea es muy complicado muy complicado por eso el reglamento también no deja de ser subjetivo y hay veces que tampoco se puede ceñir uno al reglamento es así exactamente a mí por ejemplo con las poses ya sabéis si veis mi canal soy un maniático de las poses que soy un maniático de las poses y claro a mí un menfisic que me haga una de frente de perfil pues digo esto no está en el reglamento en el reglamento pone que tienes que estar con las dos manos delante pero en cambio no hay gente que la hace de perfil entonces dices bueno y aún así quedan primeros y segundos entonces tampoco se hace mucho caso al reglamento es muchas veces a mí el por qué digo estas cosas porque para mí es frustrante no puntuar bien o no puntuar como debo sabes yo empatizo mucho con lo que es el competidor porque es el que se esfuerza y es el que se presenta y el que se gasta el dinero y el que va a estar ahí entonces que mínimo que juzgarle bien no pues por eso insisto mucho en unificar criterios en tener las cosas más claras para que pues para que no lo pasen mal y para que digáis coño me merezco este puesto pues sí pues me lo merezco y ya está no que tenga que pensar es que el criterio de este juez que le gusta con más glúteo el otro juez no le gusta más con anchura clavicular es muy difícil que se pongan todos de acuerdo es una putada es una putada la verdad que sí pero bueno y a raíz de esto yo quería preguntaros qué os parecería hacer una nueva categoría de chicas que fueran woman classic yo es que no lo veo no lo ves venga cuéntame por qué no lo veo porque a ver los físicos han cambiado muchísimo muchísimo entonces claro mira las figuras están muy fuertes es que las wellness están muy muy fuertes claro esos cuerpos como la la corin evans de hace de hace muchos años es que eso sí que sería una una woman classic pero es que ahora en la actualidad con los entrenos que que se suelen hacer la farmacología la alimentación es que esos físicos en al menos yo creo que en la federación nuestra no entraría a lo mejor si por ejemplo en la natural a lo mejor que son líneas más suaves es probablemente probablemente pero es que es que que va yo no lo veo ojo yo mi opinión tú como lo ves y vi yo es que no lo sé porque viste que siempre hay público para todo o sea que yo creo que si lo hacen al es como cuando sacan trunobis te sacan miles y tú dices pero qué diferencia qué diferencia hay capaz que uno dice bueno no novata pero que la novata pues está muy bien exacto entonces yo creo que es un deporte donde mientras más categorías saqué siempre va a haber alguien que encaje en esa categoría y alguien y mientras más categorías saqué más difícil lo vais a tener los jueces entonces si ahora lo tenéis complicado es que luego es que será peor yo es que sabes que en qué categoría lo tengo complicadísimo pues a mí la que la que más me gusta es bikini en la femenina y te explico por qué bikini aunque parezca sencilla es muy complicada muy complicada y eso la gente no lo cree no se pone en la piel de una bikini todas las transiciones que tiene que hacer cómo se tiene que mover cómo tiene que andar cómo tiene que posar y tienen que tener mucha más coordinación que otras categorías no estoy desprestigiando ninguna más pero a mí me gustan mucho los detalles de las bikini porque son muy sutiles y hacer algo sutil natural es harto complicado eso es lo que a mí me gusta de las bikini entonces yo donde lo tengo complicado a la hora de puntuar es en wellness o sea me siento impotente así que lo digo completamente impotente ¿por qué? porque no sé yo te puedo decir venga que me voy a ceñir por reglamento aspecto latino con la parte de abajo pues en desproporción con la parte de arriba que se le note la gota y tal veo el plantel de todas las wellness a todas se le señala la gota todas tienen unas piernas que te cagas todas son muy guapas como puntúo ni idea es que no no me no hay algo a lo que agarrarme es decir ¿quién tiene una pierna más bonita? para mí más bonita pues la zona de la rodilla de la inserción pues más fina por ejemplo el gemelo más ovalado y ahí te puedo decir pues mira así puedo tener yo este criterio y luego el posing pues que sea bastante bueno y ahí sí puedo tener un criterio de wellness pero criterio físico no sé el límite que hay ¿por qué? porque en mi opinión no sé en la vuestra pero en mi opinión creo que se ha pasado wellness que ha trascendido demasiado que están muy grandes que están muy fuertes que están muy fuertes muy fuertes yo cuando estuve ahora en el olimpia estuve entrenando en el gimnasio en el dragon line que estaba todo el mundo entrenando ahí eh eh yo miraba y decía wow es que es increíble como están de fuertes pero hasta bibiquinis también o sea bibiquinis o muy 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 delgadas sí y luego bibiquinis que estaban bastante como mucho más apretada más fuerte más seca entonces como que tú dices uff que hay aquí pero wellness yo cuando la vi a Francia le dije wow es que es perfecta es que es el parámetro perfecto de bikini y que la vi ahí en el gimnasio que ella es súper agradable y y hablando con ella me dice tú tienes glúteo de wellness y dice si algún día te pasara digo ah pero a mí me falta crecer una pierna y lo que sea y que me tienes que gustar te tienes que sentir cómoda con el físico fuera de la tarima porque es más tiempo que lo llevas fuera de la tarima que dentro de la tarima porque dentro de la tarima nos encantan los físicos que vemos claro pero muchas chicas que son las que por ahí las de las jovencitas las que te siguen las que todavía nunca han competido piensan que ese físico es el sostenible durante los 365 días del año y no es así no o sea el físico que vemos en tarima es físico de tarima ese físico mola es espectacular está increíble pero ese físico tú no lo puedes sostener dos meses tres meses cuatro meses doce meses no se puede pero porque porque está específicamente para ese show para esa competencia y para ese momento y para esa cantidad de horas y para ese día y ahí en más los otros días ya es como que tú te tienes que acostumbrar tienes que darle de comida al cuerpo el cuerpo tiene que tener sus recompensas tiene que tener sus cosas y yo creo que pasa en todas las categorías para mí lo fundamental es el que se cómoda con el físico que estás construyendo ahí el que presenta te va a gustar exacto el que vas llevando durante el día a día fíjate yo creéis que en esa categoría wellness ha pasado ya un umbral de músculo por encima de lo que se debería yo he visto está fuerte están muy fuertes a mí me gusta a mí me gusta yo he comparado algunas wellness que están más fuertes que figure muchas más claro las figure clavicularmente son más anchas por eso ahí se nota un poquito más la diferencia pero sí que mira yo he estado al lado de wellness que tienen más que yo porque hay muchas wellness que tienen demasiada separación y ahí se confunden la wellness es como tú dijiste o sea la categoría wellness es fácil o sea es cintura chiquitita clavicularmente no muy grande no demasiada no demasiada demasiada definición en el tren en el tren superior pero en el tren inferior el glúteo si bien bien definida la gota un buen bombeo o sea que haya esa descompensación con el tren con el tren superior pero eso no quiere decir que tenga que haber cortes, profundidades y extraciones en las piernas es que eso es lo que se confunde para eso ya pues ya te pasa de categoría claro que es lo que yo he visto por ejemplo en Olímpia este año wellness con unos cortes muchos muchos brutales es que me ha sorprendido porque he visto esta categoría crecer y de como ha empezado a como es ahora me recuerda un poquito al menfisis o sea como empezó y ahora parece ser que están reculando un poco para atrás parece ser yo creo que en este Olimpia han marcado así como parámetros chicas que por ejemplo que el año estuvieron en un top por ejemplo de Olimpia o de top de Arnold este año la dejaron un poquito más atrás o inclusive algunas no entraron en un top ten y eso se ve o sea yo creo que es una forma de llamar la atención y decir pongamos un pie sobre el freno porque si no se nos van y claro hay que ser consciente hay que ser consciente de todas las chicas que vienen detrás porque a ver yo tengo 36 años y hay muchas chicas jovencitas que van a que van por su sueño porque te ven y te siguen y te admiran y hay que saber yo creo que uno como atleta tiene que saber decir no 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 hasta aquí llego porque si es verdad o sea yo me veo si me gusta pero estoy encajando no estoy encajando me estoy pasando no me paso claro y eso también lo tiene que decir la persona quien te guía si 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 aparte a mi hay una cosa que me ha encantado lo que has dicho es que aparte tienes que encontrarte a gusto con el físico fuera de la competición si y esto Yesenia también lo sabe muy bien ella lo dijo es que si no estás a gusto con ese físico luego fuera de la competición va a ser frustrante frustrante es que además es que bueno ese cuerpo te lo quedas tú claro es el cuerpo que tú claro la competencia es unos segundos tú tienes que presentar un físico top en el escenario después de ahí hay trescientos sesenta y cinco días que tú tienes en mi caso soy madre soy esposa y claro hay físicos que yo digo yo es que claro imagínate culturismo en volumen fuera de competición es que no puede subir la escalera es que me ahogo hasta respirar y yo eso no lo quiero para mí yo quiero sentirme bien fuera del escenario también que me ponga una ropa diga guau me queda bien estoy bien claro te tienes que sentir a gusto si no estás a gusto claro es así es muy importante y hay con ahora hay como tanta dismorfia cuando se ven y no se dan cuenta de ese trasfondo que hay luego es una locura y luego hay tantos trastornos alimenticios y tantos problemas psicológicos precisamente por eso porque no se ven como en competición y ese físico lo intentan sostener y hacen locuras para mantenerlo y ese es para mí uno de los mayores errores que hay desde luego y ahora quiero preguntaros a ver bueno cuál es vuestro objetivo para este año bueno mira yo tenía un objetivo pero creo que ya no va a ser te explico por qué claro yo me quedé este año nada casi prácticamente a las puertas de poder ir al a lo limpia pero claro ahora tengo una lesión en el hombro tengo una lesión en el hombro y hasta creo que en tres o cuatro semanas no sabré con certeza si me tengo que operar o no no me tengo que someter a esa cirugía y a mi sueño este año tengo que darle prioridad a otro pero en principio si no tuviese que operarme este año yo a full ahí a tope a ver si puedo ir a la olimpia o sea digamos que tu sueño es ir a la olimpia quiero estar en la olimpia Ivana hay que ir a la olimpia y tú después de estar dos veces ¿no? que llevas ya en la olimpia sí dos veces ¿qué objetivo tienes? ir subiendo y ir escalando todavía más puestos ¿no? supongo pues mira el objetivo en el 2022 era entrar en un top 10 y quedo ahí a tres posiciones y bueno este el objetivo de este año era bueno a ver si me invitan al Arnold y gracias a dios mira me han invitado al Arnold o sea que para mí es genial porque ahí me puedo medir con las 10 bikinis que están seleccionadas para ir vas a ir a este Arnold entonces el Arnold de Ohio es invitacional ellos seleccionan y te invitan o sea tú mandas la solicitud y de ahí entre la gente que han mandado la solicitud pues ellos te invitan y bueno a mí me han invitado este año ay enhorabuena que guay gracias me voy ahora en marzo es del 2 al 5 en Ohio el culo de ese campeonato pues estaré seguramente haciendo lo que hago de vez en cuando retransmitir alguna cosilla y entonces pues nada para mi objetivo era decir bueno este año voy a hacer un cambio de todo un cambio de look cambio de color de bikini cambio de todo voy a adaptar digamos también voy a hacer cambio en las poses y todo y bueno el objetivo es decir a ver ahora somos menos me puedo lucir más decir a ver si entro en un top 5 para mí sería fantástico o sea yo mi objetivo es meterme en un top 5 en el Arnold y luego ya de ahí en el Olimpia pues también sería mi objetivo decir bueno a ver si puedo meter un top 5 en un Arnold pues intentar en un Olimpia como somos más por lo menos en un top 3 y por qué no en un top 5 porque este año éramos 54 bikinis eran muchas éramos muchas sí pero yo me faltaron creo que 3 bikinis una historia así hay una cosa que te he visto yo en cada campeonato y en y es algo que siempre me ha sorprendido de ti a la hora de posar es la seguridad y la tranquilidad que transmites o sea es digamos cada vez que te veo lo más destacable que lo haces muy bien porque andas muy bien las transiciones son pues super naturales y emites mucha seguridad entonces cuando te comparo con otras bikinis a mí me gusta más tu manera de posar precisamente por eso porque los nervios no se te notan ya nada nada absolutamente digo yo sí 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 y claro yo como siempre las bikinis se lo noto no sé por qué pero tengo ojo clínico para eso yo cuando veo una bikini nerviosa es que se lo nota la lengua pero es que con Ivana nunca la he visto nerviosa que por dentro a lo mejor estará a mí me agarran los nervios el día este que me estoy por ejemplo capaz que estoy con el tiempo que me quedan 8 horas para el campeonato y me están poniendo el tinte y yo por ejemplo estoy nerviosa porque digo joder será que llego y digo pero qué estúpida soy si falta un montón todavía y son tonterías donde me agarra el nervio de que si de que si me estoy poniendo el tinte y empiezo a pensar y digo bueno a ver y me visualizo en la mente digo bueno lo voy a hacer así si salgo de este lado lo hago de esta manera si salgo de este otro lado lo hago así no sé si voy a hacer el giro cómo estar el escenario porque claro a veces yo tengo para sí mi giro pero siempre me voy a ver el escenario antes y trato de ver las categorías que salgan antes de mí cómo caminan las chicas porque si veo que cuesta alguna hacer giro cosas digo el escenario no cuesta muy bien o no te permite hacer los giros porque está muy rígido o si se te va el zapato porque está demasiado bastante claro son esos los nervios que se me pueden poner pero en cuanto a objetivos de este año es ese o sea yo el año pasado yo consiguió la clasificación para este año para el olimpia y en el big man y bueno yo quería que me inviten al Arnold era el otro objetivo que me faltaba a nivel deportivo y bueno hacer ese campeonato y ya me pienso a ver si hago otros dos que son bastante importantes porque yo quería hacer el Tampa el año pasado y lo hice quería bueno hacer el New York Pro o el Pittsburgh que son también los fuertes y bueno ahí estoy pensando porque como son después del Arnold digo bueno a ver pienso ahí un poco o si voy a ver a mi familia entonces estoy ahí me pesa más y a ver a mi familia y no hacer tantas competencias como el año pasado porque el año pasado fueron desde julio a diciembre con el olimpia incluido 11 competencias bueno pero espérate porque como te vaya bien en marzo seguro que la familia se va a esperar un poquito como te vaya bien en marzo que bueno entonces digo bueno ahí veremos a ver qué es lo que pasa pero si este año ser más más o sea no hacer tantos tantos campeonatos porque yo ya lo que yo quería conseguir es que era que mi nombre pues se conozca poder estar en contacto más con todo lo que es el círculo de NPC en Estados Unidos y la verdad que para mí ha sido maravilloso o sea que que me llame Jim Mannion para hacer una sesión de fotos que él siempre selecciona a las chicas para mí ha sido genial o sea que que poder decir bueno mira me ha seleccionado dentro del grupo de las chicas que le hace fotos después de un olimpia o sea es como que para mí esto es un sueño que que a veces yo lo pienso y digo no lo creo dónde estoy o sea y hay que tener ahí un poquito de ese ego y de decir joder es que es que uno lo vale para esto yo lo valgo y a veces a mí eso me falta me falta esa y aparte por lo que también tienes un gran apoyo detrás no Alexis sí él siempre está ahí sí 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 siempre lo yo cuando cuando viste el seminario porque yo a Ivana la conozco que vino a dar un seminario aquí a Cáceres bueno la conocía de de andadas y demás pero cuando vinieron a dar un seminario él Alexis y ella pues ya ya me dejó el número de teléfono para contactar con ella y hacer alguna cosilla sabes como la de hoy así que interesante y tú Yesenia entonces aparte de de solucionar el tema del hombro tú te ves en el olimpia ¿no? en human physics yo a mí me gustaría si fuese al olimpia me gustaría ir por woman physics es que realmente la categoría que a mí me gusta claro y que que me encanta pero yo creo que no es que lo tengo claro yo voy a ir vas a ir di que sí ahora en qué categoría no lo sé pero me gustaría por woman fijaros ahora vamos voy a saltar de tema completamente diferente porque me interesa saber que 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 seguís los canales de youtube que seguís cuáles son cuáles o qué influencers tenéis ahora mismo y mira a mí me encanta el pico de oro pico de oro y desde aquí un llamamiento quiero ir a su canal me encanta me encanta ese chico su personalidad a ti te sigo muchísimo yo ya sabes que soy fan tuya sí pero pico de oro también me gusta muchísimo también sigo un poquito a pauleta la maja maría que es muy magma muy simpática y sí poquito más músculo me gusta mucho con beck además ahí está mi preparador que a pie de cañón Raúl Carrasco Raúl Carrasco que le mando un beso muy grande desde aquí y sí sí ahí está y tú Ivy a quién sigues bueno yo te sigo a ti también en tu canal de youtube que te los veo y a la mayoría de los chicos que son de aquí de España yo siempre me suscribo a los canales porque creo que es una forma de de tener un apoyo de seguirlos y a nivel por ejemplo pues de estados unidos puedo tener a Laura y Chapados a Ashley a mí Ashley me gusta mucho para mí ella es a veces recibe como muchas críticas de que si por qué sale tantos campeonatos de que si esto y yo particularmente creo que que él va a hacer que él va a hacer súper bien ¿Has aprendido cosas de Ashley? yo sí yo es que dije mira si ella sale a competir tantas veces ¿por qué no puedo salir yo? si ella tiene tanta cantidad de títulos ¿por qué no lo puedo tener yo? o sea yo para mí ha sido algo algo genial o sea yo en un lapso de un año jamás me hubiese imaginado tener ocho competiciones ganadas o sea de un año clasificatorio a un año o sea para mí es nunca me lo hubiese imaginado eso lo critica mucho ¿por qué sale si ya ha ganado? ¿por qué sale si ya ha ganado? jolín ¿por qué no va a salir? yo pienso de esta manera yo lo sé porque yo sé porque yo yo escucho cuando dicen bueno otra vez va a salir ¿por qué sale? si ya ha ganado el anterior ¿por qué sale? para mí es un negocio claro tú sales ganas te llevas tu premio ahí está hace que me conozcan eh tienes tu objetivo en mente que en mi caso era que mi nombre suene y que sepan quién soy yo eh sin llevarlo a un plan egocéntrico sino que yo soy una deportista y yo lo que más quiero es que me conozcan o sea ¿por qué? pueden conocer mucho a las top top de la Olimpia y no a alguien por ejemplo que que yo a ver no soy un top de Olimpia soy una Olimpia pero no he estado nunca en un top pero yo quería hacerme conocida y la única forma era de esa manera y para mí es un trabajo y si yo el día de mañana tengo un patrocinador que ven que me diga mira Ivana yo te duplico tu premio yo voy a salir a todas las competiciones que yo quiera salir claro mi miente lo aguanta mi miente lo acompaña ¿por qué no voy a salir? di que sí que salgan a competir las que se quedan en casa o sea yo lo veo de esa manera yo no voy a competir porque quiero claro y si lo que dicen es que tienen que dar oportunidad a otra esto no es un deporte en equipo esto es un deporte individual donde tú estás mostrando tu nombre Ivana, Yesenia, quien sea que salga a competir o sea suena tu nombre en el escenario que me digas por ejemplo el caso de un regional o un nacional incluso te lo puedo comprar en que oye el regional y el nacional hay que dar oportunidad a nuevas personas un regional o un nacional pero lo que son opens, clasificatorios y demás yo creo que ahí no hay compañerismo o sea ahí tú tienes una carrera tú tienes que ganar dinero también es que con ese dinero tú inviertes para poder continuar estás haciendo tu carrera pero para eso también tienes lo que he dicho los provinciales, regionales, también nacionales en los que las otras personas pues también pueden clasificarse o sea yo creo que una cosa no quita a la otra para nada vamos claro y a veces no te alcanza ni siquiera el dinero para cubrir exacto y que luego son las rachas ojo hay que aprovechar las rachas Ivana tiene una racha magnífica si la Ivana se queda en su casa error porque no sabemos qué le va a pasar a Ivana el año que viene o qué me va a pasar a mí hay que aprovechar las rachas además no sólo por eso sino ya como he hablado con muchos competidores yo me estoy preparando todo el año o muchos años me hago una dieta, me gasto no sé cuánto dinero me gusta competir y quiero hacerlo y voy a salir solo una vez pues no si puedo hacerlo varias estando en buenas condiciones por qué no en culturismo es un poquito más complicado sí claro es un poco más complicado no vamos a decir que no pero también hay gente que aguanta muchos campeonatos en un ritmo bastante bueno y fíjate gente top podemos hablar de Dester Jackson por ejemplo que es un tío que estaba en todas las competiciones prácticamente y siempre con un punto excelente pero de esos hay muy pocos sí 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 pero yo soy partidario si os lo digo yo soy partidario que si vosotros tenéis buen físico buena mente como tú has dicho la mente y cuerpo acompaña que compitáis en cuantos más posibles y será mejor vamos desde luego es que yo veo hoy en día que sobre todo por ejemplo en la categoría bikini que es como la la categoría de la cual se parte para ir a donde tú quieras salvo que tú sepas en claro que que a mí mi estructura es completamente no soy bikini tengo mi estructura completamente de 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 figure perfecto y que tú y que tu coach te diga mira tu estructura no es de bikini no salgas porque la vas a pasar mal claro ve directamente a la categoría que te toca pero por ejemplo a hoy como hay tantas tanto alcance a las redes sociales a los canales de youtube y te muestran tantas cosas que a veces son realidades como le digo yo virtuales sí porque yo trato en la medida de lo posible mostrame pues como yo tal cual soy cuando me levanto por ejemplo ahora que estoy con el maquillaje con el que salió anoche que jamás me acuesto con maquillaje y digo yo bueno me acuesto con maquillaje porque estaba cansada pero pero es como que te muestran una realidad que es completamente distinta a mí me ha pasado de ir y ver y decir no no puedo creer yo no sé si esta chica o si este chico o el solo hecho de yo tengo que hacer esto para para que para que mis seguidores no se desilusionen no no y lo escuché muchas veces claro y lo escuché de muchas de muchas chicas jóvenes que no es que si yo no salgo que le voy a decir a mis seguidores tus seguidores van a ser fiel tú salgas o no salgas de todas formas porque tú eres una persona tú no eres un robot es que como digo yo te interesa seguidores tan superficiales ya a mí es de lo que no es tu físico es tu mente es tu realidad o sea el día de mañana que tú pues no sé no publiques nada por una semana la gente se olvida sí es como cuando se olvidan yo que sé ah es que yo he ganado el legion en el 21 que se acuerdan a los tres meses ya ni se acuerdan ni se acuerdan siquiera entonces esto es así y eso a veces es lo que yo veo que desequilibra mucho a nivel mental a los a los atletas ya a veces podemos tener algún bajón porque a mí me ha pasado de tantas competencias decir joder es que por algún lado tiene que salir y por algún lado tenemos que explotar y pues te podés sentir mal emocionalmente te podés sentir cansada el cuerpo que lo tenés reventado decir pero por qué estoy así por qué me siento tan débil por qué me siento tan desganada por qué me siento sin ganas de nada es normal es normal porque tú estás con un pico con un objetivo constantemente constantemente cuando se termina eso porque ya se acabó el yoga que tú estabas a tope preparada y tú dices vale pues ahora unos cuantos meses de parón o un año de parón pues cómo hago cómo lo cómo me voy acoplando el objetivo ya no lo tengo tan cercano entonces son cosas que a veces se ve y para mí un consejo que yo le daría a las chicas que intenten pues disfrutar de este deporte por y para ti y para tu gente claro no tienes que quedar bien con nadie solo tú contigo tus seguidores si son fiel te van a entender por qué porque y deberían de entender o sea a las personas que uno está mirando y está siguiendo porque somos personas las personas equivocan las personas tienen 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 bajones las personas tienen tienen decepciones las personas tienen triunfo tienen de todo yo que os quiero preguntar algo alguna vez os ha afectado algo que os digan como que estáis muy fuerte no me gustáis ese tipo de cuerpo no me gusta nada os ha afectado ese tipo de comentarios a mí realmente no porque es que yo tengo tengo un carácter yo tengo una personalidad bastante bastante fuerte y la verdad que me da exactamente igual lo que diga la gente y que si yo soy la que misma me critico yo misma me autocritico y yo mi opinión mi si es que la que me interesa la de los demás no no porque si no viviría no si no no viviría es que es tan difícil ahora yo veo que es como una necesidad de aceptación siempre siempre y que cosas que haces tienen que pasar por un filtro de aceptación de los demás por unos me gustas o porque te nombren en no sé dónde y tal y que estés aceptado por un colectivo y creo que es un error muy grande eso es un error y al atleta como no tengas un poquito de personalidad fuerte es que te hundes yo conozco tengo compañeras que acaban de competir y tienen que ir al psicólogo pero totalmente totalmente y una cosa como veis creéis que estamos en la mejor época del culturismo español en todas las vertientes a ver el culturismo español tiene muy buenos atletas en guineas en huelnes en menfici en culturismo también en chicas o sea ahora mismo de hecho españa se escucha bastante ya en el otro lado del charco hay muy buenas en las estaciones la verdad que sí y es que lo veo muy emergente ¿eh? que ahora mismo estamos teniendo unos atletas pero que estamos bien y espérate que la cantera que está despuntando ahora promete ¿eh? sí las jóvenes promesas yo de hecho estuve aquí una chica que vi en un en un campeonato que me gustó muchísimo fue Irene Iravedra yo recuerdo que la vi en un campeonato y dije joder esta chica está despuntando por encima de los demás ¿no? en ese campeonato y luego ya se hizo pro finalmente creo que fue en el Big Man creo que fue en el Big Man en Portugal en Portugal vale Irene es una divina sí sí no la conozco es bikini es bikini no la conozco no sé quién es ella es súper agradable sí y vi que bueno tenía un físico me llamó mucho la atención esta destaca ¿no? al igual que otras atletas que he dicho incluso en otras federaciones en la IFBB había una una body fitness o figure que era súper jovencita pero o sea súper jovencita y tenía la mejor estructura que he visto en mi vida o sea de figure y de bikini también una chica bikini que jamás había visto yo una equis tan bestia en una bikini o sea brutal hay muy buenas promesas pero la gran puñeta de este deporte que es tan complicado es tan duro pues no vamos a decir que no porque es duro llegar y el estar tanto tiempo entrenando tanto tiempo con la dieta parece que no que sí entrenamiento y dieta pero ostia compaginalo si tienes vida si tienes que estudiar si tienes niños ostras si tienes un negocio que mantenés y tienes claro si tienes un negocio pues imagina en mi caso es una locura porque claro yo tengo mi negocio tengo dos niños ojo dos niños grandes pero dos niños han salido atiendo tengo dos niños y luego también soy atleta o sea es una locura hay que saberlo gestionar ese es el hay que saberlo gestionar porque es que si no te vuelves loco como para que después te importe la opinión de los demás es que si no 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 tienes que estar muy muy poco oye pues yo he estado súper a gusto aquí con vosotras eh o sea encantado de que hayan venido yo también de verdad en serio tenía muchas ganas de hablar y no quiero robaros también más tiempo creo que hemos hablado de muchas cosas que estaba ha estado interesante y si alguna vez queréis venir otra vez yo os mandaré otro mensajillo y diré oye mira que vamos a hablar de categorías femeninas genial y tal o simplemente por tener vuestra opinión que también hay que contar la opinión de de todas las categorías yo ya te digo yo te agradezco un montón de invitación y bueno pues ojalá que cuando nos volvamos a ver tenga unas noticias buenas para darte por supuesto la primera la del hombro la del hombro la primera la del hombro esa la espero esa la espero y yo quiero que Ivana entre en un top 10 ay ojalá y Ivana sí sí en Arnold yo te digo que va a haber sorpresa en el Arnold no sé por qué tengo yo ahí una cosilla ya verás que te va a ir muy bien espero que sí y eso pues nada si queréis preguntar algo o decirle algo a los seguidores o la gente que nos vea pues este espacio más que nada decirle sobre todo a las chicas a los chicos que apoyen un poquito más al culturismo femenino sobre todo a la categoría bodybuilding woman physics que que nos apoyen un poquito más que la verdad que son categorías muy duras muy difícil y que no nos valoran realmente el esfuerzo que vamos detrás el esfuerzo es enorme y que bueno nada eso que que una ayuda una ayuda siempre viene bien una apoya sobre todo bien sí yo también lo mismo que que nos apoyemos entre todos sí que cuando haya pues que felicitar no hace falta siempre felicitar cuando uno gana porque a veces yo lo 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 he visto cuando estuvimos todos los atletas que fueron a la Olimpia hay que felicitar simplemente el solo hecho de que ya estén allí o sea de que ya seamos un grupo de los que estemos allí eh es muy lindo pues tener el apoyo de tus compañeros o una o una felicitación independientemente de que si has ganado no has ganado ya estar allí es un gran sacrificio realmente sí y todos son ganadores o sea para mí todos los que están allí son ganadores hay que apoyarse eh apoyar a la a los que estamos aquí en España yo hay muchos canales de YouTube de aquí de compañeros porque yo los llamo compañeros porque están en mi mismo deporte a pesar de que están de disciplina o sea de categoría diferente yo los doy a seguir y por ahí puede ser que a veces capaz que ni los vea pero bueno es una suscripción más y eso pues suma para esa persona para su objetivo para su trabajo para su ilusión entonces que que seamos un poco más que dejemos de lado ahí el que hoy menos me simpatista no esto y simplemente sea un apoyo porque el o sea la las vidas extra que tenemos en el en el culturismo que engloban todas las categorías son pocas sí son pocas porque tiene poco tiempo sí 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 es así totalmente que encantado lo dicho muchísimas gracias otra vez por estar aquí y estamos en contacto os deseo a las dos lo mejor muchas gracias igual por supuesto que te recuperes lo antes posible del hombro sí recupérate un papelón ahí que te cagas en el Arnold y en la Olimpia pues muchas gracias gracias por invitarme adiós a todos gracias un besito chicos adiós adiós y ya sabes si te ha gustado el vídeo si lo has disfrutado si te ha molado te puedes dar un me gusta suscríbete dale a esa campanita y échame un cable tío comparte el vídeo venga nos vemos en el próximo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en estados unidos tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y opinas si te ha molado si te ha molado te ha molado por favor te voy a darle Gracias por ver el video